Chicos, calma, aquí tenemos wifi todo el año, ¿sabes? O sea, no os preocupéis que el pospartido iba a llegar, pero es que por Twitter estáis muy obsesionados Estáis ahí, madre mía, con ríos de bilis, ríos de bilis Calma, vamos con el vídeo ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog pospartido En esta ocasión para el derbi, perdimos 2-1 en la Capi Un encuentro que sinceramente duró 15 minutos, nos metieron dos goles Vale que luego tuvimos el penalti, pusimos 2-1, pero el método Baraja, el antifútbol, no funcionó O sea, estaba claro que con Baraja la cosa no iba a poder sacarse adelante Vamos a analizar todo lo que vino hoy, domingo por la mañana Porque, bueno, evidentemente ayer no grabé y llegué súper tarde, acaso os contaré cómo fue la movida y demás Pero bueno, antes de nada, antes de meternos en materia, quiero focalizar un poco el tema en Isma Cerro, ¿vale? Ayer se lesionó, una lesión que tiene pinta de ser bastante jodida Una lesión que aún no hay pruebas a esta hora Y joder, pues desde aquí, Isma loco, ahora que empezabas a tener minutos, que empezabas a entrar en juego y tal Y una putada, yo sinceramente quiero eso, pues, deséate todo el ánimo y toda la fuerza del mundo Y que ojalá sea lo menos posible El derbi, ¿qué podemos sacar en claro? Pues que ayer nos metimos un mogollón de ores, tíos, para ir a ver al partido a nuestro Sporting Y, bueno, pues el Sporting no salió a jugar O sea, al menos el Sporting que yo quiero o el Sporting que a mí me representa No salió a jugar Ayer fue una auténtica pena Porque los mil que tuvimos allí dejándonos el alma, dejando la garganta Animando todo el partido Antes, después, incluso, de acabar el partido Bueno, de locos La verdad que honor a la gente que ayer fue al Tartiere Incluso la gente que iba con bufandes y con banderes por la grada mezclados O sea, sois unos cracks Eso es lo mejor que tiene el Sporting La afición, que somos nosotros El Sporting, somos nosotros Y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? ¿Qué más cosas nos deja el derbi? Pues nos deja una situación un poco peculiar, ¿no? Yo estuve investigando un poco por Twitter Porque sí que me llegaban vídeos, fotos, tal cual Y, por lo visto, el Presi se encaró con un aficionado del Sporting Realmente no se... O sea, no se oye nada en el vídeo que hay Porque si escuchas la música de fondo Sí que ves que hablen, que no sé qué Que lo señala con el Deu, no sé qué, no sé cuánto Pero hubo un obviedista, un señor Que sí que narró un poco O que relató lo que él vio En Twitter, ¿vale? Entonces, os voy a leer tal cual lo puso Y que cada uno saque sus conclusiones Si es cierto esto, me parece bastante lamentable Porque, o sea, además de no hacer bien su trabajo el presidente Con su sueldazo O sea, se encaró con aficionados del Sporting Después de perder el derbi O sea, que cada uno saque sus propias conclusiones Y en comentarios os leo también Cuando vosotros queráis opinar Si alguien sabe algo más De gente que está por ahí o lo que sea Podéis comentarlo Lo que puso el usuario Nacho del Valle ¿Vale? Que hay un chaval, o sea, un señor del Oviedo Del 61, según pone aquí su nombre Bueno, puso No, el del Oviedo soy yo Javier, entiendo que sea Insultó a dos señores del Sporting Que estaban con dos niños El más pequeño lloraba por la derrota Y lo habíamos estado consolando O sea, por la situación Había dos señores con dos guajes Los niños estaban tristes Porque perdió el Sporting Perdió su equipo Estaban llorando Y, bueno, pues entre otros Este señor del Oviedo Estaba, pues oye, venga niño Que no pula tanto Yo que sé Estarían diciendo yo Eso es alguna pijaduca Para que los guajes estuvieran tranquilos Lo habíamos estado consolando Entonces vimos que vino contra ellos Le dije que se largara de allí Y que eso que hacía Era de ser un impresentable Javierín A por los aficionados Vale, seguimos Eso no es digno de un dirigente De un equipo profesional Ni de ninguno, pone Está visto que el dinero No compra la clase Si es al revés Le cae un paquete al señor Que estaba detrás nuestro Es inadmisible La cara de los críos Un poema O sea, que encima los guajes Están viendo Como el presidente de su equipo El equipo por el que ellos están llorando Va a increpar a sus padres Repito, esto yo no lo vi Y un testimonio Debieron de grabar dos del Sporting Que estaban delante Que por cierto, pasamos charlando Todo el partido con total cordialidad Y que también fliparon Con la salida de este personaje Sea lo que sea Los del palco deben dar ejemplos Y encima insultan a sus seguidores Era el señor que estaba sentado Pegado al metacrilato Juraría que se lo llevó Joaquín Pero no estoy seguro Fue un gesto muy feo Porque tuvo que andar unos metros hasta ahí Y subir unos peldaños Por otra parte Yo eliminaría ese vídeo No sé Que cada uno saque sus propias conclusiones Yo, como no lo vi Hasta que... O sea, realmente en el vídeo Sí que lo ves Sí que ves a que se encaren Pero claro Ya os digo No sé qué opináis vosotros Que un presidente se encare Con un aficionado O con dos O que tenga razón el aficionado Que tenga razón el presidente No sé Si alguien puede arrojar más luz Sobre esto Pues en comentarios Os invito A que lo hagáis De verdad O sea, porque es que me parece lamentable Si es así Me parece lamentable O sea, era lo que nos quedaba O sea Además de llevar 20 y pico años aquí Jodiéndonos el equipo Todavía van a encararse Con aficionados del Sporting No sé Me parece un poco Me parece un poco duro De ser así Yo Hielo que opino Ahora Habrá que ver que por la prensa Y demás Porque bueno Sí que vi que la nueva España Ponían un cuadrín Que luego que se acabaron dando la mano No sé Yo el vídeo se ve que uno marcha O sea Que el presi Que lo saca de allí Joaquín O sea que No sé yo si Si se darían la mano Por wifi o algo Pero bueno O por bluetooth Vete tú a saber Segunda cosa que nos deja el derbi Baraja destituido Estaba claro O sea Era el escudo que tenía el consejo Era el escudo que tenía Torrecilla Está bien ahí con el escudo de Baraja En plan de bueno Si perdemos en el derbi Pum Nos rompe este escudo Y ya vamos un poco a pelo ¿Vale? Pero es lo que hay Torrecilla Confirma un nuevo Bueno Fracaso En su magistral Gestión Del departamento deportivo Del Real Sporting de Gijón No acierta con fichajes No acierta con entrenadores Sigamos tirando ahí pasta ¿Vale? En un sueldín De un tío que Bueno No sé No sé No sé No sé que aporta Sinceramente Porque Trajo a Paco Herrera No funcionó Trajo a Baraja No funcionó Y ahora El marrón pasa para José Alberto Pero vamos a hacer un paréntesis aquí Antes de entrar en tema José Alberto Quiero que estéis todos muy concentrados En lo que os voy a decir Y un escudo ¿Vale? O sea Y un escudo Y un escudo Que tienen ellos No lanzaron primero A Baraja fuera Por el hecho de que no querían Embarronarse en el derbi ¿De acuerdo? No querían ir al derbi Y que soltara ahí a los toros Digamos A un entrenador nuevo ¿Vale? Eso estaba clarísimo Entonces Por eso la confianza de 10 De Torrecilla La confianza de 10 Pues por eso estaba hasta ahí Entonces ¿Qué pasa? Ahora Baraja Sí que es cierto Que no dio por la tecla Que el tío ayer Perdiendo 2-0 Mete un medio defensivo Pues son cosas que se pueden hacer ¿No? Si no tienes ni puta idea Lo haces Desde aquí Pues oye Baraja Ánimo hermano Yo quisiera que te diga Ya te digo A mí no me caes mal O sea No tengo ni en contra tuya Simplemente aquí No valíes No servíes Para entrenar este equipo No entiendes el Sporting No entiendes Lo que es la filosofía del Sporting Y no te acabaste de amoldar Y es lo que hay Eso por delante ¿Vale? Ahora igual vas Pues yo que sé Para Valencia O para otro equipo Y ganes la Champions Pues enhorabuena Oye Enhorabuena ¿Qué pasa aquí? Ahora el marrón ¡Pum! Va en terupa José Alberto ¿Vale? Y es un marrón La gente dice ¿Cómo va a ser un marrón Entrenar al primer equipo? Y un marrón puta madre Tienes un equipo Que está más desestabilizado Que la Virgen No tiene ni pies ni cabeza No tiene un sistema táctico No tiene un sistema De finiu Que digas tú No, el sistema del equipo Oye Este funciona más menos Por aquí falla No, no O sea Es un auténtico Es una locura esto O sea Este equipo ahora mismo Oye Una puta locura O sea Aquí Está todo como la gocha Tiene que entrar José Alberto Vamos Pero con la escopeta en la mano Como quien dice ahí A limpiar aquello Y un marrón Y un marrón ¿Qué pasa? Que ahora Torrecilla Claro Ahora ¿Qué hacemos? El Sporting El Consejo Torrecilla Ahora hacemos lo que quiere la gente ¿Qué quiere la gente? A José Alberto Y si luego José Alberto Por lo que sea Lo haz mal Claro No, no Es que Yo lo que vosotros pedisteis Aficionados Yo vosotros lo que queríais A José Alberto No, no A ver Queremos a José Alberto Claro que lo queremos Seguimos queriéndolo Todos queremos a José Alberto Eso vaya por delante De que no creo que haya ningún aficionado Que prefiera quedarse con Baraja O que prefiera que te traigan A un entrenador de fuera Creo Vamos A lo mejor sí No, no, no A mí si me traes a Zidane ¿Sabes lo que te digo? Pues prefiero a Zidane Escucha Dentro de lo que lleve El Sporting ahora mismo Que somos un equipo Que tiene que luchar por la permanencia Centrémonos en esa mierda Locos Centrémonos en esa mierda Que este año y año de permanencia O sea Yo soy el primero Que me mola Sacudime la mente Reventame el ganso que tengo en la cabeza Y pensar en ascenso Pero es que la puta realidad Nos golpea en la cara Entonces claro No podemos optar ahora mismo Ni a pensar casi Ni en un playoff O sea Lo que te digo Si llegas a playoff Ya lleve mucho Pero asegúrate de la permanencia Porque el equipo Ya veis que no juega nada ¿Vale? Ya veis que no está jugando Absolutamente nada ¿Qué va a pasar? Lo que comento Si José Alberto lo hace bien De puta madre ¿Vale? O sea Va a ser esto La hostia Y todos contentos Pero Si lo hace mal Van a usarlo En contra nuestra Los que manden O sea No es lo que vosotros queríais Claro Nosotros también queríamos Que se quedase Johnny También queríamos Que nos hubiese vendido Sergio También queríamos Que en su día Se hubiese renovado a Bernardo O a Luis Hernández ¿Sabes lo que te digo? También queríamos Muchas cosas Que no hicisteis O sea Que ahora no vengáis Con que Por darnos a José Alberto Estáis en plan de Escucha Escuchamos a los aficionados Escuchamos a la afición Hacemos Lo que la afición nos pide Los cojones Los cojones Eso no se lo cree nadie Eso no se lo cree nadie Y si tú Te lo creíste durante un instante Olvídate de ello Olvídate de ello Hacenlo porque El populismo La manera de salir del marrón Para que la gente No se tire Al palco Te dan a José Alberto Eso tenerlo claro Para que la gente No se tire por Torrecilla Te dan a José Alberto Cosa que no tenemos que olvidar Torrecilla Si está haciéndolo todo mal También tendría que salir con Baraja Yo soy partidario Si son Las decisiones de Torrecilla Las que están haciendo Que el equipo vaya por un rumbo fatal Como son fichajes De entrenadores Y de jugadores Baraja y Torrecilla Tienen que ir de la mano Es que eso Y una puta ley O sea Y una puta ley Y una puta cosa lógica Claro Que para eso El consejo Que está cobrando El consejo Profesional Que tenemos Digo profesional Porque están cobrando salario Tienen que tomar decisiones Tienen que tomar La decisión De Oye Vamos a ver Contratamos aquí A un tío Que nos está jodiendo Pues no sé Igual hay que cambiarlo ¿Sabes? Y luego ya De encima del consejo Tal presidente Máximo accionista Cajón Dios Chaval Encarándose en la grada Del equipo rival En la grada Del tartiere Macho En la grada Del tartiere Encarándose con aficionados Del sporting Y es surrealista Tío Es que es surrealista Y es que esto yo No lo veo en otros En otros equipos Tío No sé tío Es que no me imagino Por ejemplo Al presidente de Madrid Barça o Atlético Yo que sé Por ejemplo Encarándose con Aficionados Del su equipo En el estadio De los otros Imaginaos a Florentino En el Wanda Encarándose con un aficionado Del Madrid Es que llé de locos Tío Llé de locos Llé de locos Es que llé de putos locos Esto Pero bueno Y es lo que hay Y ahora chicos Quiero focalizar El tema José Alberto ¿Por qué? Porque Todo el mundo estamos contentos Joder Yo creo que todo el mundo Repito Quería que José Alberto Cogera el rindes De este equipo Por dos motivos Porque hay un tío De la casa Porque hay un tío Que conoce mareo Porque hay un tío Que conoce el Sporting El Sportingismo Y la filosofía De lo que nosotros queremos Pero también hay que tener Una cosa clara Y hay un tío Que viene a entrenar En segunda B Al filial Y ahora tiene que metese En un vestuario Que vete tú a saber Cómo te hará Vete tú a saber Les va que se agraes Vete tú a saber Los grupitos Vete tú a saber Todos los movides Y a lo mejor Tiene que entrar al vestuario Y entre comillas Dase de hosties Con la peña Y dase de hosties Igual significa Dejar fuera de la convocatoria Por decirte algo A Carmona ¿Sabes? Igual tiene que coger Y mandar a la grada Y la gente flipará Y la gente criticará Sin tener ni puta idea Por deciros algo Digo Carmona Como puede decir yo que sé Molinero O como puede decirte No sé Coffee ¿Sabes? Pero o sea La gente Ahora hay que dar Margen de trabajo Ahora igual En gatilla José Alberto llega Y pierde tres partidos Y es que no podemos Echarnos encima de él Tenemos eso claro Eso hay que tenerlo muy claro Chavales Eso hay que tenerlo muy claro El pavo entra En un vestuario Que está como la puta mierda En un equipo que está como la puta mierda En un equipo que tiene números de descenso ¿Vale? En un equipo que tiene números de descenso Centraros Centraros Que ahora no va a llegar José Alberto Van a tirar Diez partidos ganados Va a sumar treinta puntos Y va a meteros en playoff Ojalá Ojalá Pero no sería lo lógico O no sería lo normal ¿Vale? Por eso quiero pediros paciencia Yo voy a ser el primero Que tengo que tener paciencia Porque Joder Ya sabéis que yo aquí voy a fuego Yo aquí no me cae un A Y lo que pienso lo digo Y si no le gusta a la gente Pues oye Yo lo que hay Vosotros pensaréis vuestra historia Y yo pienso la mía Pero de verdad Tenemos que tener paciencia Tenemos que de tiempo A que él vea como va la movida Tomará decisiones Tendrá que probar cosas Probará un sistema Probará otro Probará con un once Probará con otro La gente no se puede echar encima Ahora mismo O sea No puede llegar ahora mismo La gente Y porque repito Pierda dos O tres O empate O lo que sea No puedes echarte encima de él ¿Vale? Hay que dar ahí margen Hay que dar ahí confianza Hay que esperar el mercado de enero A ver qué hace A ver si sale jugadores A ver si algún refuerzo Que él tenga controlado Si sube jugadores del B ¿Vale? Hay que tener esto muy claro Chicos Muy claro Yo desde aquí Desea todo el ánimo del mundo Espero que vosotros Hagáis lo mismo Espero que Lo apoyéis a muerte Pero siempre teniendo clara Una cosa Torrecilla Del Consejo Y Fernández Siguen ahí Y seguirán ¿Vale? Pasen entrenadores Que son la primera cabeza que cae Pasen jugadores Que son los que Bueno, mueven la pasta Los que queden les comisiones por ahí Comisiones por allá Sabes cómo va la movida Pero los que lleven Veintipico años ahí Jodiéndonos Siguen O sea que Que cada uno saque sus conclusiones Yo estoy muy contento Ahora mismo por José Alberto Pero estoy de pan para hoy Y fame para mañana Ya lo sabéis Dicho esto Nos vemos en próximos vídeos Cracks Y nada Perdimos el derbi Tres puntos que no ganamos Vaya por Dios ¿Cómo es tío? Vaya 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Vaya 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 ¿Cómo es tío? Vaya 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 Amigo eterno preciado